¡Muy bien! ¡Seguamos tu mirada! ¡Se van a bailar el cartuchito, mamá! ¡Vámonos! Tienes tu mirada Que tu voz no es nuestra vida Porque vive en tus ojos Tristezas sobre el mar Nunca se irá Por si no se quiera amor Porque vive en tus ojos ¡Seguamos tu mirada! 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 ¡Seguamos tu mirada!